Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, otro de mi mente Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, otro de mi mente Yo trabajo de solazo, si ser honesto es mi religión Yo no necesito que me digan que es lo que puedo hacer Si yo vine de lejos a esta tierra, fue porque había escuchado la promesa Que aquí yo encontraría la manera para poder vivir mejor Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, otro de mi mente Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, otro de mi mente Sucro, siento, río, lloro, callo, grito, porque no me quito Quiero que quiera que mi camino corre Que yo quiero a mi queda, que a mi también me sale lo mismo que hacer Que sepa que yo soy de aquí como lo es cualquiera Que también me da pena, las injusticias, la pobreza de mi Sucro, siento, río, lloro, callo, grito, porque no me quito Quiero que quiera que mi camino corre Quiero que quiera que mi camino corre Sucro, siento, río, lloro, callo, grito, porque no me quito Porque mi gente es que canto 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 Porque mi gente es que canto